Llega el final de la segunda temporada de Latin Angels. ¡Bienvenidos al Latin Angel Special! Y ONDIREC TV realiza su último recorrido por estos exóticos lugares. Acompañados de hermosas mujeres. ¡Súan en nuestra sala! ¡A volar! Disfruta tu vuelo junto al último episodio de Latin Angels Special. Final de temporada, en exclusiva. ONDIREC TV, Canal 201. ONDIREC TV. Concluido con planes de la giltega. ONDIREC Una lucha. 1 en exclusiva. Id просто cettefinitely será bíblica. heat check.